He oído que el ejército evacuó a la gente a Riverside. A menos que tengáis otros planes, yo digo que vayamos. Suena bien, vamos a Riverside. Pero bueno, hace mucho que no grababa esto. Y me quedé, pues está un poco en la mierda. Pero oye, que se que. Vale, que se que. Te he disparado en la muela. Hay un par de zoos por ahí, levantándose. Vale, vamos a hablar del nuevo Assassin's Creed, el nuevo Resident Evil. Es el Hunter. No, el Resident Evil no es el Hunter, el Hunter está aquí. Bueno, me pilla como siempre, porque siempre me pillan los hantos. Vale, pues el nuevo Resident Evil. Hay gente que está mal. Silent Hills, ¿vale? Pero se siente vivo. Por ejemplo, el Zogul. Si nos ha gustado tanto, se lo ha gustado. Vale, pues. Mientras que Silent Hills se iba a la mierda e intentaba hacer un terror más psicológico de ser a persona. Que hasta cierto punto le fue bien. Hasta el cuarto juego. Vale. Últimamente. Resident Evil ha intentado... Últimamente. Cuando digo Últimamente me refiero a que hace 6 años. He intentado ir. Hola. Recarga. Resident Evil ha intentado ir a un terror más... diferente. O sea... Usualmente la gente se podía defender en los juegos de Resident Evil. Tenía armas y todo eso. O sea que él no era así. Pero... Han sacado el teaser. Últimamente. Últimamente me refiero a hacer mes esta vez. Y... El teaser del séptimo Resident Evil. Mucha gente lo está comparando con el... El... Sexto... Ahí. El de Silent Hills. Yo opino que es algo diferente. Vale. Y... Porque de verdad lo es. Es muy muy diferente. Y hacía mucho que Resident Evil no hacía algo así. Hacía terror. Pero terror de verdad. Lo cual... No me gustaba. Porque... Resident Evil en su día hizo... Son buenos juegos. Pero... Vamos a hacer algo grave. Eh... Desde hace un año... Capcom se ha puesto las pilas y dice... A ver... No quiero la gente. A ver... Lo que tenemos ahora es una Capcom. Vale. Que ha remasterizado... El primer Resident Evil. Ha remasterizado el 0. Y lo ha hecho... Muy bien. Osea... Lo está haciendo de puta madre. Y a la Capcom le está gastando. ¿Sabes? Ganando... Un dinero increíble. Eso es bien. La cosa es que tengo miedo con este Resident Evil. Porque sabes... Hay mucha gente estúpida. Que sigue preferiendo a Silent Hills. Que murió ya hace tiempo. Antes que Resident Evil. ¿Qué haces? ¿Zombie? Ahí. Y bueno... Es adecuado hablar de esto. Debido a que estamos jugando a Leandro Correo. Un juego del escenario. Bueno... Me he estudiado. Creo que... Más o menos lo he puesto. Le he dado un escalo bastante fuerte. Pero... Esto ha sido lo malo. Me están reventando. Me estoy enfadando. Yo tengo miedo. Seguramente sea un buen juego. ¿Vale? Porque... Con el teaser... Ni siquiera me estaba enfadando yo. Y estaba cagadísimo. Pero bueno... Y también me asusté fácilmente. ¿Sabes? Por lo tanto es algo diferente. Es súper fácil asustarme. Pero... Yo lo que sé. Es que lo han hecho bien. Se lo hacen bien pues. Qué queja tengo, ¿no? Vale. Veamos hacia dónde está el refugio. Está cerca. Sí, puede ser. No sé que vaya en el smuggie. Si te lo soy sincero. No puedo pasar. Venga a pelearme. Tengo algo que haces junto. Es para que no me sale esto. Hay algo por aquí? No me he encontrado con ninguna witch, lo cual es bueno. No, 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 no.